y pro 01 de 51 es el nuevo producto que nos llega de la compañía genius audio para nuestra línea de pruebas que le estamos haciendo a todos los productos de esta compañía es un driver lo tenemos acá es un driver de 2 pulgadas de diámetro es un driver que trabaja en una frecuencia aproximada entre un kilo hertz y 18 mil hertz en promedio pero que es un driver un driver lo que hace realmente es entregarnos las frecuencias medias altas del rango sonoro y es eficiente en estas frecuencias pero el driver tiene una línea de instalación o tiene un acoplamiento para que este driver se vuelva un producto completamente eficiente que lo hace que se vuelva eficiente la corneta o difusor como todos lo conocemos esto tiene unas medidas específicas cierto que van de acorde al diafragma el tamaño del diafragma y el tabaco y el tamaño de la boca que debe tener el producto al igual que la longitud de la corneta porque la longitud de la corneta realmente determina la respuesta acústica que va a tener este alto parlante ok y el tamaño de su difusor ok la salida de la transición de la señal acústica que nos va a reproducir este parlante aquí tenemos sus características las especificaciones siempre he sido muy enfático en que lo primero que tenemos que leer es el manual porque aquí está todo aquí está toda la información aquí nos dice 60 vatios recibe rms respuesta en frecuencia de 1 kilohertz a 18 kilohertz diafragma en titanio 2 pulgadas de diámetro y en la parte trasera nos entrega la respuesta en frecuencia del producto eso es lo que vamos a hacer a continuación vamos a mirar la respuesta en frecuencia del producto sin el difusor y con el difusor que cambia a la hora de nosotros hacer este acoplamiento acústico entonces siempre tenemos que tener en cuenta que cuando vamos a colocar un driver como lo vamos a instalar cómo lo vamos a filtrar con un crossover activo o pasivo y cómo lo vamos a actualizar ya en una respuesta que va a tener el producto hacia el oyente no se desconecten de bassbox school y genius audio porque seguimos con nuestra línea de pruebas de todos los productos que tiene esta compañía bueno vamos a disponerlos a desarmar completamente el driver a mirar que tenemos internamente si el tamaño del diafragma es de 2 pulgadas y el tipo de material con el que está construido para esto utilizamos una llave Bristol o Allen retiramos primero los tornillos que están en la parte posterior con la cabeza retiramos aquí nos encontramos el diafragma este es el diafragma dos pulgadas sus terminales de conexión positivo y negativo y acá tenemos la bobina que es una composición CSA acá nos encontramos con el driver los platos polares el magneto que es completamente en ferrita aquí tenemos la corneta o difusor que se acopla acústicamente con este driver 01D51 de la compañía Genius vamos a volver a ensamblarlo con mucho cuidado tenemos que ensamblarlo que no quede ningún tipo de movimiento entre el diafragma y el magneto y lo encajamos una vez de que lo tenemos ya encajado volvemos a tornillar es importante no ajustar muy fuerte los tornillos del driver en algunas ocasiones cuando lo aseguramos muy fuerte lo que hacemos es que podemos entrar en que se produzca un corto entre la bobina y el magneto un ajuste normal es más que suficiente y ahí automáticamente ya queda ensamblado el driver aquí se acopla el infusor al driver con sus respectivos tornillos que sellan completamente para que haya un buen acoplamiento acústico aquí estamos realizando la prueba de la respuesta en frecuencia del producto miren la curva que viene original con el manual y esta es la curva que tiene el producto original esta prueba la estamos haciendo con ruido rosa midiéndola con el RTA nos podemos dar cuenta que es muy exacto a lo que dice el manual pero vamos a ver que pasa cuando le acoplamos la corneta se puede ver claramente el incremento de casi 5 decibeles que produce entre 4000 Hz y 630 Hz aproximadamente eso es lo que hace la corneta un acoplamento acústico que baja mucho más la frecuencia de su respuesta original lo que hace la corneta séjo y y y y y y y Gracias por ver el video.